AL CLIENTE LO QUE PIDA COMO NATALIA SUTIL. ME ASUSTASTE, ME ASUSTASTE. NO, MAMÁ, PORQUE SUTILMENTE ASEGURA QUE SERGIO MAYER PAPÁ LA ESTABA AYUDANDO A ARMAR SU DEMANDA. YA NO ENTENDÍ. SÍ QUE SERGIO MAYER PAPÁ LE ESTABA AYUDANDO A ELLA A HACER UNA DEMANDA CONTRA EL HIJO. ASÍ ES. ASÍ ES. ESO DICE LA DAMA. EL PAPÁ DEL DEMANDAO LE AYUDA A LA NUERA A ARMAR EL ROLLO CONTRA EL HIJO. ASÍ ES. TÚ TUVIESTE UN HIJO CON MÍ. YO LE DIGO ALGO A USTED. DESPUÉS DE LOS 40 AÑOS, YO HAY MUCHAS COSAS QUE NO ENTIENDE. TU CAPACIDAD DE ASOMBRO YA CADA VEZ APLAUDÓ. LA VERDAD YA NO ME ASOMBRA. LA MODELO NATALIA SUTIL HABÍA EXTERNADO A LOS MEDIOS DE COMUNICACÓN QUE DEMANDARÍA A SERGIO MAYOR MORI POR LA PENSÓN ALIMENTICA DE LA PEQUEÑA MILA, HIJA QUE TIENEN EN COMÚN. AHORA LA BRASILEÑA COMPARTIÓ EN EXCLUSIVA PARA HOY QUE ESTE PROCESO LEGAL ESTÁ TRABADO, DEBIDO A QUE QUIÉN LA REPRESENTABA LEGALMENTE ERA SU SUEGRO, SERGIO MAYOR. ME ESTABA AYUDANDO A HACER LA DEMANDAR A SU PAPÁ, PERO AHORA YA SON AMIGOS OTRA VEZ, ENTONCES CREO QUE ME CANCELARON LA DEMANDA. NO PUEDO HACER NADA CON SU FAMILIA PORQUE ES OBVIAMENTE SU HIJO Y LO QUIERE, NO HAY DUDAS, PERO ÉL ME ESTABA AYUDANDO EN UN MOMENTO, TUVIEMOS JUNTA CON EL ABOGADO Y NUNCA VÍAMOS HACER NADA FEO SOLO QUE TOMARA SU RESPONSABILIDAD COMO PADRE, NO? PERO YA LLEGÓ CON SU PAPÁ Y SON AMIGOS OTRA VEZ ENTONCES COMO QUE SE QUEDÓ DE LADO. LA PEQUEÑA MILA ESTÁ POR CUMPLIR SU PRIMER AÑO DE VIDA Y SU MADRE YA ESTA PREPARANDO TODO PARA SU FESTEJO. VAMOS A HACER SU FIESTA, YA ESTO ORGANIZANDO TODO Y YA, YA QUIERO QUE LLEGUE PORQUE VAMOS A HACER UN DOMINGO EL 26 PORQUE SU COMPLAÑOS. SU COMPLAÑOS SALE EL MARTES, FELIZ MI PRIMER COMPLAÑOS, ESTOY DE MAMÁ LOCA COMPRANDO LAS COSAS QUE NECESITO, ME FALTA ALGO Y YA. ME ESTÁ AYUDANDO LA ABOLITA. SERGIO MAYER MORI ASISTIRÁ AL FESTEJO. VA A VER AHORA EN SU COMPLAÑOS, LO INVITAMOS A LA FIESTA, OJALÁ PUEDA IR. PERO NO, TODO SIGUE IGUAL. ES SU MANERA DE SER LA VE, 5 O 10 MINUTOS Y YA. ES ASÍ ES EL. HACE MUCHO QUE NO LA VE. PARA HOY, ARA SALDIVA. PARA HOY, ARAZANO. POR A ROCA. PARA HOY, ARAZANO. ESTOY ENTRE VE. PARA HOY, ARAZANO. Gracias.